Debido a la dificultad para adquirir baterías y cauchos, transportistas han optado por reducir las horas de trabajo y comprar repuestos usados para alargar la vida de sus vehículos. En la línea de autobuses Expresos 21, de 100 vehículos al menos 30 están parados, comentó el trabajador Jesús Daboín, que tiene 16 años en el oficio. Indicó que han reducido sus jornadas de trabajo con la finalidad de no rodar tanto el vehículo. Añadió que hasta 50.000 bolívares le han cobrado por cauchos usados. Lo mismo le sucede con las baterías, que tienen un costo menor a 3.000 bolívares y han llegado a ofrecérselas por 18.000 y 20.000 bolívares. Dicha situación ha hecho que disminuya la presencia de vehículos en las calles, además que aseguran que no pueden trabajar hasta tarde, pues la inseguridad es otro problema.